de la ciudad de Bogotá. Doctor Augusto, saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, como siempre, encantada de estar contigo y con tu audiencia. En esta ocasión me gustaría comentar acerca de un evento que hubo hace un par de días aquí en en Morelos, en en Xochitl Tepec, donde vino el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas a a dar arranque a los trabajos de remodelación de un edificio en el Parque Científico y Tecnológico de Morelos. Ese edificio tendrá como vocación ahora ser la sede del Centro Nacional de Identificación de Personas. ¿A qué nos estamos refiriendo? La tecnología en biología molecular permite que sea relativamente económico y muy rápido de tomar información genética de personas que están son donadoras, digamos, de muestras, sobre todo, se toman saliva, muestras de saliva en la boca, con un hisopo, y a partir de ahí se puede extraer el material genético. Ese material genético se secuencia, se obtiene la secuencia del DNA, de los cromosomas, y se almacena en computadoras como bases de datos. ¿Para qué queremos esa información? México tiene una situación francamente de guerra, con cincuenta y dos mil desaparecidos, de los cuales las madres y los familiares han hecho un trabajo realmente exhaustivo, durísimo, lamentable, de ir a buscar restos de personas en lugares donde se asegura que ha habido masacres, y desafortunadamente están encontrando estos sitios en todo el país, inclusive en Morelos, y es necesario identificar si los restos humanos que se encuentran en esos lugares corresponden a alguno de los familiares de estas familias. Para eso va a servir esta unidad, este centro de acopio de datos y de análisis de datos, donde los familiares de los desaparecidos podrán donar material genético, almacenarlo en base de datos, y cuando encuentren restos humanos, cruzar la información que se extraiga de estos materiales, sobre todo materiales óseos, y tratar de identificar a los familiares más cercanos, padres, hijos, hermanos. Esta situación se comenzó a generar ya de una forma sistemática, hará unos veinte, veinticinco años, cuando en España se reactivó la identificación de desaparecidos de la guerra civil española, y permitió, pues, cerrar muchos expedientes, lograr identificar los restos de familiares, que no se tenía razón de ellos desde los años treinta. Posteriormente se ha utilizado en tiempos de paz, también en Canadá hay una base de datos que estableció el científico Fred Weber, que fue uno de los que participó en la identificación de los restos en España, y en Canadá lo utilizan para sospechosos de crímenes, porque han encontrado que un criminal tiene una más alta probabilidad de tener un familiar ya preso o sentenciado que una persona que no lo tiene. Entonces, en Canadá es por ley que todas las personas sentenciadas tengan que donar DNA para esta base de datos, y cuando tienen sospechosos, pues, los cruzan con, contra esta base de datos y pueden identificar más fácilmente al posible delincuente. Hacer esto, pues, me parece que es un avance en cuanto a la tecnología que se utiliza en México para resolver crímenes, pero no es para nada trivial que México no esté haciendo nada para evitar que la gente, las personas desaparezcan. Creo que buscarlas no es suficiente. Tenemos que lograr que dejen de desaparecer. Son cientos, miles de niños, jóvenes, sobre todo mujeres, que desaparecen cada año en este país, y buscarlas no es suficiente. Por las familias, por quienes quedan, tenemos que hacer el esfuerzo, pero lo más importante es que ya nadie desapareciera en este país. Pues, ese sería mi mensaje todo. Muchas gracias. Radio. Radio.